Al iniciar el mes de diciembre y en medio de la pandemia, las personas quienes viven en la calle y los trabajadores ambulantes recibieron un plato de comida, de fresco y hasta con un postre para calmar el hambre. También recibieron abrigo, mascarillas y un mensaje de esperanza por parte de los integrantes del Club de Leones de Ciudad Quesada. Más que un almuerzo, más que un abrigo y un postre, le estamos entregando, rescatando la dignidad a todas estas personas que por diferentes condiciones no han tenido las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros, entonces le estamos devolviendo la dignidad. La campaña solidaria se realizó en el atrio de la Catedral de Ciudad Quesada la tarde de este viernes. La idea es que una vez por semana se logre darle alimento y abrigo a las personas quienes viven en la indigencia o bien que trabajen por las calles. Darle alimentos a una persona solo un día, al año o al mes, pues en realidad es poco. Entonces hoy queremos hacer un llamado a la solidaridad, a la ciudadanía sancarleña, que nos apoyen a nosotros como Club de Leones para poder repetir este gesto estos días, por lo menos de Navidad, con todos estos habitantes de la calle, con todas las personas que están pasando una necesidad. Entonces la campaña que hemos hecho son 2.000 colones por persona que nos quisieran colaborar, podemos hacerlo a través del SIMPE móvil al número 88882460. El Club de Leones de Ciudad Quesada está recibiendo alimentos no perecederos, pero en especial dinero en efectivo, el cual usted podrá depositar mediante el SIMPE móvil que se observa en la pantalla. De esta manera, usted estará colaborando en el rescate de la dignidad de quienes viven en la calle.